Avanza los Juegos Intercolegiados y con ellos la disciplina del fútbol. Luego de los octavos de final, cuatro equipos ya se instalan en las semifinales de los Juegos Intercolegiados Inderva 2012. Uno de esos onsenos es el Colegio Diego Hernández de Gallego, que con el triunfo de ayer ante el técnico de comercio, en los penales logró su paso a semifinales. Sí, claro, es un partido bien complicado, pues estamos jugando con el equipo que fue campeón el año pasado, un equipo, un rival fuerte, un equipo que sabe tocar la pelota y que sabe hacer presión. Pero pues gracias a Dios que primero que todo y a los muchachos que hemos tenido este triunfo y la aspiración de nuestro colegio es ser campeones. Las otras instituciones que se clasificaron fueron Ciudadera Educativa, el Colegio CAS, el Castillo y el Diego Hernández. Al final el conjunto del Diego supo que la clasificación fue difícil porque llegaron hasta la instancia de los cobros desde el punto blanco del penal, sacando como figura a su portero. Fue un partido muy duro que nos teníamos muy apretados nosotros y que a estos nos empatan, que a estos nos ganan, pero Dios que está en el cielo, gracias a él, pudimos atajar los penaltis ya a los últimos y le damos la clasificación a las semifinales. Sí, primero que todo, gracias a Dios, gracias por la oportunidad que Dios nos da, porque sin él sería imposible estar aquí. Y sí, pasamos a la semifinal con esfuerzo, esfuerzo de todos los compañeros, todos colocaron una cuota y por eso estamos aquí, por el esfuerzo de los compañeros, pero por todo, gracias por el favor a Dios. Las semifinales se jugarán el miércoles en la cancha del barrio La Libertad, a las 2 de la tarde, Ciudadela Educativa frente al Diego Hernández de Gallego, y a las 4 de la tarde, la otra semifinal, Colegio El Castillo recibiendo al CAS.